Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Te has vuelto tan indispensable Te llamas mi otra mitad Y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar Aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo hay quererte Y quiero quedarme por siempre Mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Para Morena Te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar Aunque te suene exagerado Eres lo más importante Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo hay quererte Y quiero quedarme por siempre Mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Vivir sin ti sería un error No hay nada mejor Encontré mi buena suerte